Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Yo encanta saludarlos el día de hoy. Estoy con dos invitados espectaculares, Wilmin y Jormann. Jormann, cuéntame un poquito tú sobre el modelaje. ¿Cómo empezaste tú en este medio? Hola, recuerden, soy Jormann García, estudiante de la EFA, Escuela Formal de Artística Medellín. Inicié hace dos añitos mi carrera. Como creador de contenido me iba súper bien, entonces me envolví más que esto como por el modelaje. Hubo un compañero que llegó y me dijo, ¿sabes qué parte de vos tenés talento? Este es el modelaje y nada, entré. Por eso algo súper bacano, muy, muy chévere. Y bueno, aquí estamos dándola toda. Yo también he modelado, he tenido varias experiencias y diría que es un mundo un poquito complicado. ¿Cómo te ha ido a ti, Wilmin, con esto del modelaje? Pues, hola, ¿cómo estás? Recuerdo, yo soy Wilmin y pues a mí yo empecé después de mi hermano. Mi hermano fue el que como que me dio como el empujón. Yo antes de entrenar a fútbol, entonces él me dio el empujón diciéndome, no, entrenemos, pues hagamos modelaje, actuación. Si a uno siempre hay una persona como que lo empuja. ¿A ti quién te empujó? ¿Quién? Unos compañeros, estamos grabando contenido ese día. Entonces él llegó y me dijo, ¿sabes qué? Métete en una camión donde yo estoy. Yo, Alis, vamos de una, averigüé, averigüé. Y aquí estamos, ahí fue como me metí más que todo, como en ese mundo artístico, que es maravilloso, y los invito a todos ustedes. Y es que modelar también es actuar porque es una puesta en escena. ¿Cómo complementas tú el mundo de crear contenido, de todo esto, de influenciar a las demás personas con el modelaje? ¿Cómo se complementan las redes sociales con el modelaje? Bueno, todo se complementa porque todo es como un arte, todo es arte, entonces como que una cosa te lleva a la otra y lo que es el contenido. Y el modelaje es como una imagen, una imagen que vos siempre tienes que tener ahí con el pie alto, entonces todo se trata como de llevar un público, de estar ahí viciéndote bien, porque el modelaje también va mucho con... Con el físico. Con el físico, con lo visual. ¿Y tú? ¿Cómo entraste tú a este mundo de la actuación? Que también va como complementado con el modelaje. ¿De la actuación? Pues te cuento que cuando yo me metí a la academia, pues yo entré fue por la actuación. Yo veía el modelaje y yo decía, no, el modelaje no, el modelaje no me va a servir. Y entonces sí, entonces yo bien entré a la actuación y yo, eh, me va bien. Mi hermano me dijo que, ah, el modelaje también. Entonces como que al transcurrir el tiempo como que vi que el modelaje como que pues me apasionaba como más. Y entonces yo como que pues voy a meterle a los dos, pero me gusta más el modelaje. Y en la actuación pues también he participado en muchos, en muchos concursos en la academia. Bueno, y ustedes que son hermanos, que son familia, que son creadores de contenido y que están en todo este medio, ¿cómo son? A ver, vuelven y cuéntame, ¿cómo es Jormann en la casa? Y en todo lado. Pues, te cuento que nosotros no vivimos juntos. Porque pues yo vivo con mi mamá y él vive con mi abuelo porque, pues por razones personales. Y entonces pues cuando yo estoy con Jormann, pues él me parece que él es una persona súper energética, él como, él casi siempre es el que me dice, hagamos esto, hagamos esto. Y yo como que, él es mi inspiración a seguir. Y entonces yo como que soy, como que voy a hacerlo por mi hermano, todo es por mi hermano. Qué bonito que tú veas a Jormann como un ejemplo, me parece demasiado bonito eso, como la unión entre familia para estar en este medio que es tan bonito. Y tú, cuéntame un poquito sobre él. Sí, gracias Jormann por lo que dijiste, te amo. Bueno, cuando entramos a este mundo, yo como que no lo veía como tan, tan entraba eso. Entonces yo lo aconsejaba mucho. Yo le decía, mira, grabar historias, métete a la academia. Él como que era muy aparte porque a él le gustaba el fútbol. Entonces, yo creo que lo metí como en el camino y ya después, sin mentirle, cuando se metió a este mundo, la vida de él cambió totalmente. Él era una persona que era como más calladita y ahora se volvió más activo, empezó a hablar más. Entonces, Es un medio que lo cambia a uno drásticamente y la vida le da un giro de 380 grados. Bueno, muchas gracias por estar acá, por grabar contenido. Estaremos viendo desde todas sus redes sociales. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasada pero el estilo permanece. Te da. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!